Música Mira, yo tengo 39 y comencé a los 19 años 18 para 19 Y el club donde realmente me dieron bolilla Y me empezaron a enseñar fue Huracán En Parque Patricios, en el club de Ringo Buena Vena ¿Cuántas peleas tenés como profesionales? Mira, yo tengo aproximadamente unas 10 peleas Hoy por hoy me figuran en la licencia 7 Porque bueno, a medida que va pasando el tiempo También hace cosas que bueno, de repente dices Sí, pelea, y después no te figuran Porque no estaba organizado por la Federación Argentina de Bucsión y demás Cosa que hoy entiendo como muy importante Y reglamentariamente tiene que ser así Está bien, sabemos que el 12 de abril Por TIC y en Bolívar Vas a combatir por el título del mundo En la categoría Super Welter Es un título vacante Realmente esto es una pelea Que tiene que ver con una gran trayectoria Y a mí, yo tuve la posibilidad en otro momento De pelear por un título mundial Pero no lo pude hacer No lo pude hacer porque me enfermé Y tuve que volver a mi país Básicamente, y quedó mal Y ahí es donde yo me alejo definitivamente del boxeo Porque se dieron las cosas mal Y al no estar bien cuidada Fue muy decepcionante para mí Cuando vuelvo y me dan esta oportunidad Obviamente no la quiero perder Obviamente quiero que me terminen de conocer Esta es una rival que Como digo yo, no subestimo a nadie Es una chica que tiene mucho oficio Es una chica que ya peleó O quiso, disputó varios títulos Los cuales no los pudo ganar Pero eso no significa que Que no sea buena rival Sé que es una rival Que no tiene una técnica como la mía Por eso estamos trabajando en eso Pero bueno, nada Es una dominicana que se llama Yajaira Hernández Y tiene lo suyo porque tiene una trayectoria también En su boxeo ¿Qué te agrega a lo que vos ya sabías De tu boxeo profesional? El trabajar nada menos que Con la Pantera Farías Para muchos me incluyo La mejor boxeadora de nuestro país Y con Claudio Pachorra Moreno Sí, la verdad que Me emociona mucho venir acá Siempre que vine me emocionó Me sigue picando la panza Como digo yo cuando llego Tengo una compañera de entrenamiento De primer mundo Como digo yo Siempre también pensé eso Me alejé del boxeo Pero sí mirando el boxeo Y a mí siempre me gustó Erika Y realmente poder hacer guantes con ella Poder entrenar Era para mí decir Wow, me estoy topando Con una mina que está Todo el tiempo aceitada Viajando Entrenando Peleando Y defendiendo su título Qué mejor experiencia que esa Este... Tu forma de boxear ¿Sos peleadora y noqueadora? Mirá Yo soy noqueadora Pero porque Te soy sincera No me lo estoy proponiendo en la cabeza Salir a matar A mí me enseñaron a boxear De manera amateur Prolija Me gusta ir Entendés con mis brazos largos Tendría que ser quizás Un poco más ¿Cómo se dice? No sé si peleadora A mí me gusta fusionar eso Y es lo que estoy logrando Por eso el profesionalismo Es otra cosa Y a la altura O sea A hoy es otra cosa Como hoy se maneja Por eso me hace tan bien Venir a boxear Con una profesional como Erika Donde le pone pimienta Todo el tiempo Y donde Voy, vengo Me lleva, me trae La llevo yo Entonces Realmente estoy buscando Estoy buscando mi Mi forma Realmente ¿Vos pensabas En que tenías Una posibilidad mundialista A principios de este año? ¿Sabías que se te podía dar? ¿Y qué hay Después de Hernández? Primero necesito ganar Tengo que... Deseo ganar Para después Empezar a defender Y poder volar Cruzar el charco Y ir a pelear Con esas grandotas Las cuales tienen Sus títulos Que son las europeas Que son las que miden Un 80 como yo Y las que Tienen ya Un quilaje parecido al mío Creo que Que merezco esto Como chance Como oportunidad No la voy a dejar pasar Y la verdad Me siento muy bien Definitivamente Me nacen las raíces De zona norte de vuelta Porque de vuelta Como digo yo El universo y la vida Me vuelve a traer A un lugar cercano A donde yo nací Así que muy contenta